Amigos quiero hacerte una invitación muy pero muy especial aquí en el templo de la fe en la avenida Cuauhtémoc número 670 entre Xola y Pedro Romero de Terrero aquí en la colonia Narvarte en la ciudad de México. Tú serás mi invitado especial este viernes santo en memoria de nuestro Señor Jesucristo será las tres de la tarde en memoria de él en una única reunión recordando la obra del Calvario la obra que él hizo por cada uno de nosotros y en la oportunidad entregaremos este pan este pan que fue consagrado aquí en el altar de Dios que tiene la bendición de Dios para que usted pueda comer de él y llevar para alguien de su vida. Su familia está enfermo está en opresión está en maldición este día oraremos para que se rompan todas las obras de brujería de hechicerías de magias negras de voodoo obras de maldad que hicieron contra su vida no importa su credo religioso lo importante que usted pueda creer que Jesús puede cambiar su vida y en este viernes santo a las tres de la tarde usted será mi invitado especial y recibirá el pan consagrado el pan el pan bendecido el pan que cura al enfermo libera al oprimido sana aquel que está en enfermedad y trae